Saludos a Nick, esta noche inspiradora de todos nosotros. Saludizan a los hermanos poetas del asfalto que esta noche se encuentran presentes, al hermano Primo Mojica, a Rosa Chesca, a Silenza Líguez, al hermano Richi Lacra, a la hermana Gabriela Autómica, Hugo Calásnico y al hermano Percy de las Casas, aquí presentes. Vamos a brindar con un poco de sangre, con un poco de vino, pintamos los cuatro vientos. Saludizan a los hermanos poetas del asfalto.